Fueron detenidos cuatro venezolanos presuntamente por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. Kinder José Guillén Ramírez de 19 años, José Gregorio González Marqués de 30, David Alejandro Hernández Álvarez de 20 años, quienes en su poder se les encontraron cinco celulares aparentemente robados. El día de ayer el personal del área de investigación criminal, en coordinación con representantes del Ministerio Público y la Fiscalía, realizaron un patrullaje por distintas calles y avenidas de la ciudad de Huancayo con la finalidad de desarrollar operativos policiales de control de identidad de personas de nacionalidad peruana y extranjeras, en prevención de actos ilícitos dentro de la jurisdicción. El día de ayer, por disposición superior de nuestro comando de la Policía Nacional de Perú, se ha realizado un operativo contando con el apoyo de varias unidades especializadas, en este caso el personal de Tern, el personal de Gopar, al mando obviamente de su unidad de investigación criminal, la Divina. Por lo que se logró intervenir en total a 28 personas con nacionalidad peruana, asimismo a 49 de nacionalidad venezolana, que al presenciar los efectivos policiales intentaban darse a la fuga. A un total aproximado de 49 personas, entre sexo masculino y femenino, de nacionalidad extranjera. En este caso, por lo general, han sido personas de nacionalidad venezolana. En tanto, la situación de los cuatro detenidos sigue en investigación, realizándose las pesquisas correspondientes. La discusión de los celulares robados. Cabe señalar que estos operativos se van a intensificar toda vez que, como ustedes medios de prensa tendrán conocimiento, se han suscitado algún tipo de hechos criminosos dentro de la localidad donde estarían involucrados por parte, lo manifestado por los agraviados, algunas personas de procedencia extranjera.